Buenos días, mi gente. Lo primero de todo, queríamos felicitaros el año, que tengáis una buena entrada de año. Esta mañana me fui muy temprano. Yo de mi voluntad le he dado esta mañana a la mano el asunto propio. Porque bueno, había muy poquillo que hacer y eso, pues me voy yo rápido, vacío la jaula y me vengo. Y nada, felicitarla, mi gente, porque hoy es su santo y desearos que tengáis un feliz viernes, mi gente, y eso. Y que hoy nos lo vamos a tomar. Ha empezado ya el asunto propio, pero yo le voy a ayudar. Ya se ha puesto guapo, compañera. Ya se ha puesto el asunto propio. Bueno, guapo no. Me ha hecho un pincelito. Me he quitado la funda del mono y... Muy, muy, muy guapo. Y gente, siempre, siempre para arriba, que os deseamos lo mejor que este año... Sí, que por lo menos eso, que podamos seguir grabando en el campo, vosotros viéndolo. Y nada, y eso, vamos a hablar que siempre, siempre... Siempre para arriba, el viernes, y los queremos, claro. ¡Queremos! ¡Queremos!